Los comedores escolares de Ceuta seguirán abiertos, al menos durante un tiempo indeterminado a la espera de que la ciudad autónoma haga efectiva la promesa de pagar 150.000 euros como medida de urgencia mediante una beca de comedor para alumnos por el primer trimestre del curso. Un dinero que se esperaba que se hubiera liberado ya, pero que se está retrasando por cuestiones burocráticas. El Ejecutivo de Juan Vivas se hará cargo así de buena parte de la deuda que los directores de los centros escolares dicen tener, puesto que el Ministerio no ha entregado ni un solo euro para comedores escolares en Ceuta desde noviembre de 2013, una materia en la que la ciudad no tiene competencias directas pero que aún así piensa asumir. Por su parte, el Ministerio de Educación no reconoce esa deuda correspondiente a los primeros seis meses del año 2014, a pesar de que no ha liberado dinero para ese concepto. Y es que los centros utilizaron el dinero destinado a otras cuestiones por indicación de la dirección provincial y ahora desde Madrid no quieren hacerse cargo del desfase económico. En un principio, los directores aseguraron que el límite al que podrían llegar pagando la comida de los comedores escolares era el día 9 de enero, es decir, este viernes, pero finalmente se ha producido una reunión entre una parte de los colegios afectados y han decidido estirar ese plazo a la espera de que la ciudad abone lo prometido y de que el Ministerio también pague al menos lo correspondiente al presente curso escolar.